Teresita Valdés Quiroz, el aplauso para ella. Ella es mi hija, ella es Naomi. Ella tiene una enfermedad que se llama retinoblastoma. Es una enfermedad que le pega a cuatro niños en un millón. Desgraciadamente los sopados tuvieron que cargar esta pequeña cruz. Gracias a Dios está casi por tocar la campana. El doctor nos había pronosticado dos semanas de vida para que ella siguiera con nosotros. Tuvieron que retirarle su ojito derecho en el cual se enfocó el cáncer que ella tiene. Ha pasado tantas cosas que ella es una campeona, es una luchadora, en la que ha batallado con prótesis, con cirugías de reconstrucción.